Oye Mirelia, Pilo Cándido, Suga no se le echó a Suga En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Me cuentan que Perdonay era un tipo un poco loco Que de la linda Celia se enamoró poco a poco Tenía tan mala fama que hasta se cambiaba el nombre Que magia la de este hombre para engañar a la dama En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Por la ventana, volaba por el balcón Y a veces se disfrazaba para crear confusión Escurridizo el bribón, entre apuestas un buen día Dijo esa mulata es mía y le robó el corazón En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Aunque Simón no quería que Celia fuera cantante En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Ay pero que te parecen, padre, las cosas de mi compay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Para arrebatarle la queba al guardia rural Hay que ser de un groscomay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Saltaba pa' aquí, saltaba pa' allá Se tiraba pa' abajo y salía de fly En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay A veces la sonora estaba tocando el play rock En el medio del salón bailando En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Cuando de esa manera llega el amor En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay A Celia como Cupido le flechó el corazón Cabecita de algodón Que le darte la mano el que pueda encontrar Y como el loco que Perdonay Que busquen en el prado, en el malecón, en toda la capital Y como el loco que Perdonay Como Celia, nadie pudo conocer Y como el loco que Perdonay Que de la vida por ella, como ella la dio por él Y como el loco que Perdonay No he visto en ninguna orquesta, no existe en el rey Y como el loco que Perdonay Esperando que aparezca, se seque el malecón Vivo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Como yo tengo mi Lelolay Porque nací con mi estrella Yo sé bien que Pedro Nay Está bailando con ella Mil gracias, te doy mi herencia Y te deseo salud Sé lo que sientes por Celia Siento lo mismo que tú En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay En La Habana ya no hay, tipo más loco que Perdonay Y te doy mi herencia Y te doy mi herencia Y te doy mi herencia